¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Compacto de Noticias para CBI Canal 5, ¿no es cierto? Con toda la información de las últimas horas. Bueno, en un día donde el sol radiante nuevamente ha estado en nuestra ciudad, seguimos con lo que es la bajante del río, el poco caudal, ¿no es cierto? Pero que por suerte ayer se pudo disfrutar de la lluvia que Dios nos ha regalado un rato, pero obvio, nada es suficiente y mucho menos tan poca agua para poder abastecer a nuestros ríos, ¿no? De todas maneras, bueno, esta es la imagen que tenemos, vinimos acá, estamos mirando un poquito, hablamos con la gente de prefectura, a ver si podíamos hacer un recorrido para saber un poco más, también con la gente de gendarmería, para ver desde el puente también cómo está la situación. Bueno, tenemos prometidos, ¿no es cierto?, después de hacer los trámites pertinentes con los permisos correspondientes para poder estar más de cerca con la información. Bueno, esperemos que esta situación cambie rápidamente, ojalá que podamos tener agua muy pronto y que todo vuelva a la normalidad, más que nada para abastecer también al servicio de IMAS para que puedan bombear, ¿no es cierto?, y llevar el agua a todas las casas. Es una situación complicada que se suma a lo que es la pandemia, el COVID-19. Pero bueno, hablando justamente del coronavirus, hemos recibido una invitación por parte de la clínica SAM, de la doctora Susana Jiménez, que es la responsable, ha hecho una invitación a todos los medios de prensa y se están dictando cursos desde la semana pasada, también en estos días, por sectores. En este caso, para los trabajadores de prensa, fuimos ayer por la tarde, pudimos estar en el curso de prevención COVID-19, pudimos dialogar con Christian Henfeld, que es uno de los responsables de este curso, coordinador, ¿no es cierto?, y también estuvo participando en la charla, así que compartimos la nota. Sí, la propuesta apareció desde el momento que se empezó a dar este tipo de capacitación para el personal médico, personal de enfermería y todo lo que tenga que ver con contacto con los posibles contagiados o infectados de esta enfermedad, que obviamente está complicando a todo lo que es, no solo Argentina, vamos a decir, a nivel mundial. Entonces, la idea salió, cuando Marta nos dio estas capacitaciones, que son muy importantes, tanto para el personal médico y demás, de decir, hay otras personas en contacto. Por ejemplo, ahora la invitación es para los periodistas de Iguazú, que bien o mal, al salir a transmitir, a informar, quieran o no, van a estar en contacto o tienen que tener las prevenciones, como todo el mundo, obviamente. También ahora la idea es hacer este tipo de capacitación para las fuerzas, que ya se llevó las invitaciones de diferentes fuerzas y se está organizando los días para poder darles este tipo de capacitación, más que nada al policía que está controlando a la gente y si llega a haber el pronóstico de que esto llegara a más, ojalá que no pase, hasta ahora se está controlando gracias a la prevención de la cuarentena, que todo el mundo esté capacitado. El día de mañana, si se puede dar a más personas, digamos, o hacerlo vía online o lo que sea, para que la gente tenga acceso a este tipo de información, también la estaremos dando. Pero estamos concentrándonos en las personas que en este momento están más, como se diría, expuestas a todo esto. Obviamente la persona que ya sale a la calle ya está expuesta, como ya se habló en el curso, bien o mal, ya estamos expuestos. Tenemos que tener, estar el posible paciente que no presenta síntomas, pero ya a partir del segundo día es un foco de infección, que ese es el más peligroso. Por eso hoy en día se habla del tapabocas o del famoso barbijo que se está pidiendo a la población. Por eso el SAM también está haciendo una campaña de concientización y estamos dando en diferentes puntos barbijos a la gente para crear un poco de conciencia. Por suerte, las últimas entregas fue lo que menos, se vio más gente utilizando yendo al supermercado, donde más contacto hay, a la farmacia o a diferentes puntos que uno tiene que salir o no de la casa, que la gente ya tiene eso incorporado de usar el barbijo. Por ende, algunos no consiguen, pero estamos intentando, obviamente, si saliera de la clínica, ojalá pudiéramos proveerle barbijo a todo el mundo. Algo que también queremos que entiendan, que en la familia sean cinco o seis, no es necesario que todos salgan de la casa. Eso se tiene que entender. Si necesitas, no necesitas para seis personas un barbijo. Con que tengas dos barbijos en la familia, que sean los lavables, obviamente, y sean esas dos personas. Si hay que ir al supermercado, una persona puede ir. Si hay que ir a hacer, obviamente, ir al médico y tenés que llevar a un niño o tu familiar enfermo, eso ya es otra prioridad. Pero en general se trata de hacer esa conciencia de que la gente sepa cuidar, cuidándose de uno mismo, cuida al resto. Eso es lo más importante hoy en día con todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!